Como le tuve que subir el volumen al juego porque, francamente, si no, no escucho el arpa. Realmente, entre que ve en ti, entre cualquier personaje que pongas, ¿cómo hacen de ruido? Se la pasan a mi llave, sol y lo que a sol. Nunca, les juro que nunca me había dado cuenta, yo juego siempre a Genshin sin sonido. Y honestamente, qué ruidosos son los personajes. Pero bueno, hey chicos, hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer el tutorial fácil, sencillo, para que ustedes puedan tocar con el arpa. En este caso, la canción de Dandan Kokoro o Mi Corazón Encantado, que es la de Dragon Ball GT. Creo que Dandan Kokoro lleva algo más, pero bueno. Y también lo que sería la canción de Tapión o el tema de Tapión, como ustedes, lo que toca con la ocarina. Tan simple y tan sencillo. Ahí están los ejemplos en el canal, los subí como Shots, no se preocupen, ahí los pueden checar rápidamente sin problemas. De igual forma, voy a tratar de hacer esto muy lento para que ustedes puedan irse aprendiendo las notas y puedan hacer esto. Entonces, ya saben, antes de comenzar, no olviden, mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la cámara y seguirme en Instagram. Únanse al Discord y comenzamos. La cosa va a ser sencilla, chicos. Ustedes ahí en la caja en comentarios también pónganme qué otras canciones se pueden o quisieran que se sacaran con el arpa. Hay que tener en cuenta factores. Como que yo no tengo acceso a las 21 notas musicales de Tajo, como lo tienen los que usan teclado, así en PC. Ya le intenté conectar el teclado al Play, pero no, no me dejan jugar con Genshin, entonces no se puede esto. Y aparte hay que tener en cuenta que no hay ni sostenidos ni bemoles y esto afecta un poco a las canciones que se pueden sacar. Yo sé que a ustedes no les importa que es un sostenido o un bemol porque ustedes quieren sacar nada más la cancioncita. Pero esto interfiere muchísimo al momento de querer sacar las notas o querer sacar directamente la canción como tal. Entonces hay que ponerle un poquito de ojo de eso por si ven que las canciones realmente no salen, es por ese tipo de situaciones. En PC sí se podría, pero porque creamos otro tipo de notas musicales si es que tienes un poquillo de conocimiento de teoría musical y eso. Pero eso ya es más complejo y a ustedes no les importa. Entonces vamos directamente con la de Mi Corazón Encantado para que ustedes la saquen. Se las voy a tocar súper lento y les voy a decir la nota musical para que ustedes, bueno, la puedan directamente ir repitiendo, replicando y nada más tengan que estar viendo la parte directamente en su celular, en su computadora o en el play donde ustedes estén jugando. Nada más hay que tener en cuenta cuando yo me estoy moviendo entre las diferentes claves musicales. O sea, las que son un poquito más agudas, las que son normales y las que suenan un poquillo más graves en caso de que la canción no lo esté pidiendo, pero bueno, como son fragmentos chiquitos, realmente no hay tanto problema. Nada más fíjense en eso y yo les voy avisando, ¿ok? En este caso, chicos, entonces, canción de cuna como quedamos. Acuérdense que es mi, mi y luego sol, o sea, dos veces mi y luego sol. Luego vamos a repetir. No, no es cierto, ya la de Mi Corazón Encantado. Ok, chicos, nos vamos en la parte un poquillo más aguda, o sea, la de arriba. En este caso, vamos a comenzar con sol dos veces. Así lo van a tocar dos veces. Posteriormente vamos con Mi, Fa, Sol, La, Sol nuevamente, Fa, Mi y Re. En este caso, para que ustedes vean cómo va quedando el resultado, se lo están aprendiendo, más o menos es... Como pueden ver, ya va sonando un poquito la canción. La velocidad no se preocupen, ustedes la van ganando mientras vayan tocando bien las notas, que es lo que primero se tienen que aprender. Entonces, posteriormente a estas, va Mi dos veces. Posteriormente, Do, Re, Mi, Fa. De regreso, Mi, Re, Do. Y aquí vamos a las notas del medio. Si y La. Para que vean cómo quedó hasta este punto es... Tengan en cuenta que de repente cuando la estén sacando, ahí de repente que vamos a darle tiempitos a la canción para que suene bien, ¿ok? Posteriormente a esto, volvemos a repetirla, nada más para que lo tengan presente. Sería dos veces. Es un poquito rápido. Subimos, Do. Y pasamos a La, pero de la parte superior. Y posteriormente Sol. Luego vamos a apretar Sol y Do prácticamente seguido. O sea, así. Y vamos con Re, Mi, Fa. De regreso, Mi, Re, Do, Re, Do, Do, Si. ¿Ok? ¿Cómo suena esto? Ok, así queda completamente. Creo que me comí el último Do, pero bueno. Ustedes ya lo pueden sumar y sin ningún problema así van a sacar la canción. Vamos a tocarlo lento para que ustedes la puedan practicar sin que yo esté repitiéndola. O sea, ya primero la primera parte ustedes practiquenla. Y luego ya está nada más para que la repitan, pero lento, ¿ok? Y listo, chicos. Ahí, así nada más practicándola con ese tipo de forma. Ya nada más es que ustedes le vayan dando pues obviamente el ritmo y la toquen como ustedes sientan la canción. Para que les quede como ustedes quieran. No les recomiendo practicar sobre la canción. Porque de repente pueden mezclar notas o cosas así por el estilo. Entonces no se preocupen por eso. Simplemente toquen la canción como ustedes la sienten o cuando ustedes ya se sientan cómodas. Si notan que no les está saliendo o lo que sea. O sea, como que de repente descuadran notas o el ritmo se les va. Pongan la canción, escúchenla. Escúchenla. Y luego ya callan la música e intentan practicar de nuevo, ¿ok? Y ahora vamos con la canción de Tapión, chicos. Igualmente como en la anterior. Primero la tocamos diciendo las notas musicales súper lento para que se las aprendan. Y posteriormente la tocamos lentito sin hablar para que ustedes puedan practicar con ella. Y entonces comenzamos. Es en la parte del medio, chicos. Ustedes van a apretar dos veces Mi y luego La. Aprendanse eso, digamos que fácil, porque va en consecutivo, ¿ok? Subimos a la parte más aguda. Mi, Re, Do, Re. Bajamos. La, Si, subimos, Do. Dejamos callado. Se repite Do, Re, Do, Si. Ahí acabó la primera parte y ahora nada más se va a repetir nuevamente, ¿ok? Dos veces Mi y La. Mi, Re, Do, Re. Bajamos. La, Si, Do. Y atención aquí que viene el cambio. Se repite Do, pero ya vamos a bajar. Si, La, Sol y por último La. Y de esta manera ustedes ya se habrán aprendido, digamos que esta pequeña primera parte. Ahora vamos a tocarla súper lento. Bueno, lento, pero que ya esté más o menos entonadita para que ustedes puedan ya practicar con este pedazo, ¿ok? Y listo chicos. Ahí está el pequeño tutorial. Es como pueden ver, está un poco más sencilla y todo eso. Como les recuerdo, ahí está lo que sería, pues, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Ah, estos videos en el canal, no se preocupen, eso ni los monetizo ni nada. Simplemente los subí como Shots para que ustedes puedan checarlos y demás. Igualmente yo, por eso les puse las notas, para que ustedes vieran que, cómo se sacaban. Pero bueno, de esta manera es más fácil. Yo considero que primeramente les va a funcionar. Y aparte se van aprendiendo el orden de las notas musicales y todo eso que, pues, nunca está de sobra. Entonces, creo que de momento, pues, no hay mucho más que agregar. Ya saben, mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la campana y seguirme en Instagram. Unas en su Discord. Y nos vemos para la Prox. Entonces, ¿cómo era? Ok, chau, chau, chau. Los guardianes del universo, al triunfar el mal, sin dudarlos salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan sus ataques, y nos vemos en el próximo video.